Bienvenidos a la Iglesia Apostónica Torrefuerte. Queremos darles la bienvenida. Díaz al TNT, aleluya. Queremos también darles una invitación sumamente importante para que usted venga y visitarnos aquí en la Iglesia Torrefuerte, donde adoramos al Señor en espíritu, en verdad, con un corazón dispuesto. También enseñamos y mostramos el amor, no en palabras solamente, pero manifestándola a cada persona que entra por las puertas, con un corazón abierto y manos abiertas para servirle a usted. Venga y visítanos cada miércoles y cada domingo a las 7 de la noche, en la edición 1223 East End, Phoenix, Arizona. Aquí estamos sirviendo al Señor, sirviéndole a la comunidad. Venga a visitarnos otra vez a la Iglesia Torrefuerte. Mi nombre es 480-310-4885. Iglesia Torrefuerte aquí en la espera. Dios la bendiga. Amén.